Posibles fechas de la llegada del tercer estímulo. ¿Cuándo llegará? Aquí, los detalles. Bienvenidos a un nuevo video. Si usted no se ha suscrito a este canal, dele un me gusta y suscríbase ya mismo. El juicio de Donald Trump terminó y oficialmente el Congreso puede empezar a enfocarse solamente en el paquete de ayuda de 1.9 millones del presidente Joe Biden. Para que usted reciba ya mismo su estímulo, suscríbase a este canal y estará bien informado. Como sabemos, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, mencionó durante esta semana que espera aprobar este plan a finales de febrero. Ya pasó el 14 de febrero, el Día del Amor, la Amistad, donde debieron aprobarlo para el presidente pueda tener esta ley en el escritorio el 14 de marzo. Mientras tanto, la ciudadanía sigue esperando la fecha de la llegada de su tercer cheque de 1.400. Por este motivo, he realizado un análisis para saber el día de la posible llegada de estos cheques a su hogar. Antes de pronosticarlos, existen algunos factores, ya que, tomar en cuenta, primero, tenemos que tener presente el tiempo de retraso. Desde el punto de que el IRS calcula su pago de estímulo hasta el momento que el dinero llega a su cuenta bancaria o al buzón, si es que le mandan su cheque por correo. No se olvide, suscríbase a este canal para seguirle contando. El paquete de ayuda tiene la posibilidad de ser aprobado por la Cámara y el Senado a finales de este mes de febrero. Ya que, en realidad, el estímulo no tiene inconvenientes para ser admitido, porque los demócratas concedieron la forma segura para hacerlo sin necesidad de la aprobación de los republicanos. Entonces, dicho esto, si este proyecto de ley se aprueba, imagínese esto a finales de febrero, algo que se ve un poco complicado que suceda por la pérdida de tiempo del juicio del exmandatario Donald Trump. Y ahora están de vacaciones o antes del 14 de marzo, fecha que caduca los beneficios de desempleo. Ya no recibirá usted más dinero. El IRS podría enviar su dinero según la rapidez con que se realice el proceso. Dependiendo de este análisis, existen dos fechas hipotéticas, que son las siguientes. Tome en cuenta. Ponga atención. Viernes 26 de febrero o viernes 12 de marzo sería la fecha en el cual los cheques de estímulo pasarían al Congreso. Lunes 1 de marzo o domingo 14 de marzo el proyecto de ley del tercer estímulo se haría oficial. Semana del 8 de marzo o semana del 22 de marzo los primeros cheques de depósito directo serían enviados. ¡Uh! Llegaron. Por fin. Semana del 15 de marzo o semana del 29 de marzo los primeros cheques en papel serían enviados en un sobrecito para que usted los reciba en su buzón. Recuerde, si hace la declaración de impuestos, ponga una cuenta bancaria. Semana del 22 de marzo o semana del 5 de abril se enviarían las primeras tarjetas EIP o tarjetas de débito. Y por último, el 3 de mayo sería la fecha en donde se abrirían las reclamaciones por dinero faltantes de estímulos en una nueva página. Esto se daría después de que finalizará la temporada de impuestos. Hay dos puntos importantes que chocan. Espero que esta información les sirva para que usted pueda estar pendiente de este pago. En otras noticias, la absolución de Trump no termina con los problemas legales. Y dale. Cuidado con la mesa. Suscríbase a este canal. Desde el acto preparado el 6 de enero al Capitolio, legisladores del Partido Demócrata como del Republicano han pedido en reiteradas ocasiones al Congreso que establezca una comisión independiente. No se cansan, pero ya pasó. Gastan dinero, gastan dinero. Como la que fue creada después de los ataques del 11 de septiembre. ¿Cuál relación hay entre esto? Este pedido lo han hecho incluso aliados de Trump, como el senador republicano Lindsey Graham. Él justamente expresó lo siguiente sobre crear esta comisión para averiguar qué sucedió y asegurarse de que nunca vuelva a suceder. Lo dijo. Graham también manifestó lo siguiente sobre Donald Trump. Su comportamiento después de las elecciones fue exagerado. Esta comisión independiente podría crearse a través de la legislación en donde se podría determinar qué era lo que sabía, quién lo sabía y cuándo lo supieron. Con esto se eliminará la política partidista y se logrará tener un resultado justo. Justicia. Por su parte, para no quedarse atrás y figurar, Nancy Pelosi ya había propuesto esto a sus colegas antes de la absolución de Trump. Le duele a la señora. Pero esto se ha vuelto a convertir en motivo de enfoque tras la finalización del juicio. La representante demócrata, Madeleine Dean, comentó que se necesita una comisión imparcial. No guiada por la política. Más bien una comisión llena de gente que se enfrente al valor de su convicción. Muy buen punto. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted de seguir con lo mismo? En cuanto a los problemas civiles, Trump podrá enfrentar dificultades más graves, ya que como ciudadano ya no está protegido de la responsabilidad legal, como cuando era el presidente de la nación. Sus acciones le podrían traer una condena a futuro, ya que se siguen haciendo las investigaciones sobre los actos perpetrados en el Capitolio, que acabaron con la vida de cinco personas. ¿Qué opina usted sobre estos temas? Déjenos su comentario. Por favor, sus comentarios van a ser respondidos y vamos a analizarlo con usted, qué es lo que opina. Esta es una ventana para que usted se exprese. De esta manera, todas las personas podemos tener nuestros propios criterios y deliberar en lo que es mejor para el país. Gracias a usted por ver este video. Suscríbase. Deme un me gusta. Y si no le gustó, también deme un me gusta. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!